Como sabemos Billie Eilish le regaló a todos sus fanáticos un nuevo sencillo al lado de la cantante Rosalía Este ya era muy esperado por sus fanáticos y llegó el día en que salió por fin Este lleva el nombre de Lo Vas a Olvidar Y claramente está que para todos sus fans se ha convertido en una de sus canciones favoritas Esta demostró su gran éxito impresionantemente que cuando solo llevaba algunas horas en la plataforma Esta ya era una gran tendencia Así que después de ver que para muchos es la mejor canción Billie Eilish salió a contar cómo es que escribió la última línea de esta colaboración Si quieres saber más te invito a que te quedes Billie Eilish habla de la letra de su sencillo con Rosalía Lo Vas a Olvidar Después de que las redes sociales explotaran a la tan esperada colaboración que tuvo con Rosalía Billie Eilish en una reciente entrevista para Saint Love de Apple Music En donde confesó a todos que contó con la ayuda de no solo su hermano Sino que con el co-guionista principal Phineas O'Connell Que como sabemos ha trabajado al lado de muchos artistas Y que ha estado detrás de los grandes éxitos de Billie Al parecer el talento no solo lo tiene ella sino que también su familia Ya que asegura que para la canción lo vas a olvidar no solo contando con el apoyo de su hermano Sino que le tiene que dar mérito a su madre y a su padre Quienes según la cantante asegura le sirvieron de inspiración Para la letra final de esta canción En hecha podemos escuchar Tú dices que para mí es algo en lo que tengo elección Si no fuera importante ¿Por qué desperdicias todo tu veneno? Al respecto Billie comentó Mi mamá, mi papá, Phineas, la novia de Phineas, Claudia y yo bajamos al estudio Escuchamos la canción y Phineas y yo dijimos Deberíamos escribir esta línea ahora mismo Así que estaba sentada en la habitación con toda mi familia Bueno básicamente estábamos todos Y todos de repente empezamos a crear una lluvia de ideas Y nos preguntábamos ¿Y si fuera como? Obviamente todos estaban dando ideas Así que técnicamente deberíamos decir que ellos tienen un crédito en la escritura de esta canción Porque todos escribimos esta última línea al final Esta canción dejó muy sorprendidos a todos Ya que en su mayoría está escrita al español Pero lo más sorprendente de todo es que desde su lanzamiento Se anunció que formaría parte del próximo episodio de la serie Euphoria de HBO Así que los fans están demasiado emocionados Ya que Billie va a meterse en un nuevo terreno Al principio dijo que estaba un poco renuente a cantar en español Pero que poco a poco le fue atrayendo cada vez más la idea Hoy en día podemos ver que Billie está trabajando muy duro en su segundo álbum de estudio Pues ella misma dijo que tanto como ella y su hermano Phineas Han estado poniendo mucha atención a los detalles Ya que quiere que cada uno de los temas sea sumamente impactante para todos sus fans Y que aparte de eso reflejen algo de su sentir También dio a conocer que este álbum no se lanzará hasta que la nueva enfermedad se encuentre controlada Cuéntame, ¿tú ya escuchaste esta fantástica canción? Cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre esto Si te gustó el video suscríbete y no olvides activar la campanita de notificaciones Para que seas el primero en ver nuestros nuevos videos Hasta la próxima